Y un adiós para sí, y un pueblo de gente Y vivan médicos señores Y un rato de patrón es Oh, en la mexicana sufriré, voló Y un rato de patrón es Y un rato de patrón es Y un rato de patrón es Y un rato de patrón es